. ¿Estás bien? Sí, muy bien. Ni un rango. Has estado cerca, ¿eh? Muy cerca. Bueno, ¿y ahora qué? Ahora, esta es la compuerta de climatización. Por las dimensiones del compartimento, diría que tenemos unas 14 horas de aire. 14 horas. ¿Será suficiente? Sí, con 14 horas será suficiente. Y cuando nos escapamos de la unidad de acogida para pasar la noche en el bosque, ¿qué? Sí, ¿cómo te asustaba la oscuridad? Y cuando nos colamos en el ordenador para modificar las puntuaciones, esa fue cojón. Ya. ¿Y cuando decidimos robar dinero virtual y nos encerraron aquí? Vamos a salir de aquí. Va, ¿qué soy? Va, tía. Eh, ¿qué, qué soy? Un globo. Un globo que vuela... ¿Qué ha sido eso? Ha bajado el nivel de oxígeno. Máquinas. No sabes si son máquinas. Son iguales que tú y que yo. Mismo aspecto, mismas necesidades físicas. Podremos ser iguales, pero eso no convierte a una máquina en un ser humano. Yo puedo diferenciarles y sé perfectamente que quienes nos vigilan son máquinas. Ya. Por el brillo de los ojos, ¿no? Sí. Por el brillo de los ojos. Ellos no lo tienen. Las máquinas no tienen sentimientos, Leo. Aunque seamos iguales. ¿Qué pasa, Leo? Está bajando muy rápido. No sé. ¿Catorce horas? Ya había calculado 30 minutos un metro cúbico de aire. Está bien, lo siento, Maya. Pero tenemos oxígeno suficiente, ¿no? Todavía nos queda la reserva. Con mucho tendremos 30 minutos más de oxígeno con la reserva, Maya. ¿Recuerdas el día que llegaste al centro de acogida? Claro. Llegamos juntos y nos pusieron en la misma habitación. ¿Y no te extraña? ¿El qué? Maya. Mi origen no es humano. Yo también soy una máquina. Me pusieron contigo para acompañarte, para que creciéramos juntos. Tengo. Todo fue real. Nuestros sentimientos, el cariño, la ternura, el amor de nuestra amistad. De la tierra, la estima, la ternura, tal vez. lish Hoy Hoy Beside Me Hoy Around Broken In two Till Your eyes Shave Into Dust Like two Strangers Turning Into Dust Till my hands I'm sure Is the weight Of you